En la banca está Antonio Moyano, a ver si nuestros compañeros nos regalan una toma de la banca completa para ver si se encuentra Moyano cuando avanza Olimpia, peligro de gol, tira Juan Flores, gol de la Olimpia. Juan Flores, sin señor. Gol de la Olimpia. Gol de Juan Flores, camiseta número 10.9. Sobre la marca para abrir el marcador y la pijarra en el Estadio Nacional, Olimpia 1, Herediano 0. Juan Flores, de Alí, me gusta, Juan Flores, aquí se ve. ¡Gracias! 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 Juan Flores rebate la pelota, parecía que la tomaba el guardián de la España. ¡Aquí está la oficina! ¡Ida Subterruta, que escapa del control del portero! Extrañamente el portero López Silva está fallando en los momentos decisivos Y en los torneos más importantes en los que participa su equipo el campeón nacional Se abrió la cuenta a los 27 minutos Uno para Olympia, cero para Real España Desde atrás el remate que escurre del control de López Silva Golaje espectacular Dentro del campo Alejandro Lindo Ruiz sin duda es el hombre de mayor experiencia en la titularidad Bien amigos aquí tenemos a Olympia bien al centro Juan Carlos Contreras le queda a Juan Flores ¡Engancha! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Y Olympia! ¡Hola! Juan Flores se lo quitó, hizo lo que quiso Y luego, mire usted El portero está protestando que hubo una mano de Juan Flores Lo que estamos tratando de apreciar en esta repetición Pero no la vemos No hay mano de Juan Flores en esta junta De media vuelta Roberto Aldrete Comunicándose allá con la línea delantera Pero no le entendió el monito Rodríguez Y ahora Cáceres se acerca, pasa al área Y ahora se la lleva a Flores y va de gol ¡Gooooool! 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 ¡Golazo de Juan Flores! y un triunfo de hacer este es Dolmo Flores Dolmo, apoyando para Barrio Jastacho Barrio Jastacho, el corte atención, a París Ocolón controla bien el balón Lojales Dolmo Flores, el servicio ¡Gol! ¡Con la fridia! ¡La fridia Ocolón! ¡El balón travería! ¡Fuña a Dolmo Flores! ¡Fuña a Dolmo Flores! ¡Y se zambulla de testa Juan Flores para mirar el primer gol de partido! ¡Tiene el gol de Juan Flores! ¡Tiene que darle mérito a Dolmo Flores! ¡Porque es otra, es otra pelota que se ha vestido a perdida! ¡Y en su centro, padejó a Juan Flores! ¡Vamos a ver qué hace el córner olímpico de nuevo en Aúl Espinoza! ¡Atención, viene el lanzamiento! ¡Aquí el arco! ¡Cabezazo! ¡Gol de la Olimpia! ¡Gol de la Olimpia! ¡Gol de la Olimpia! ¡Juan Flores! ¡Sí, señor! ¡Juan Flores! ¡Asegura definitivamente el título de la CONCACAF para Olimpia! ¡Reiteración del córner de Espirosa! ¡Y el cabezazo! ¡El cabezazo a cargo de Juan Flores que penetre en el arco! ¡Guay en una cita por eso! ¡Así es! Y aquí va a llegar la notación de Juan Flores ahora asistente técnico de Castillo Ahí está el hermano de Juan Carlos Pineda Alex Pineda Chacón ¡El famoso! Sí, el famoso de los hermanos Pineda Chacón Ahí el centro de la Rata Contreras Aquí el centro ¡Atención para el corazón de la Rata! ¡Juan Flores frente al marco! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Olimpia! ¡Gol de Juan Flores! La repetición de la jugada El centro pasado que no alcanza El defensa Jimaraes apenas tocó de cabeza Y Juan Flores resolviendo fríamente ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol otra vez para el centro! ¡Gol! 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 De pierna izquierda Juan Flores La repetición En cámara lenta Bonito el centro De Dolmo Flores Y de día de frente Juanil Arbitro Jocada peligrosa en el área Dice el Arbitro Está de más cerca El equipo merengue De la primera notación ¡Gol! 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 Y acercando a la pelota Aquí está la repetición Levanta la pelota La estaba adelantada Aprovechó Juan Flores Y clavó la pelota En el fondo de la malla Para poner A los veintien minutos A la limpia Abrida una Seferza Corgández A cobrar Centro medido Imaginamos A ver Quien mientras detesta Aquí viene Juan Flores Colocó el balón ¡Gol! 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 De Olimpia Golazo de Juan Flores Vivido bien Excelente toque Del Flaco Hernández Lo vivió para Juan Flores Y este detesta Pica para El primer gol del partido Olimpia 1 Victoria 0 Y 3 cuando patrocinio Le da a Juan Flores Atención Juan Flores Juan Flores Juan Flores Juan Flores El libro de gol Tira recio Gol de la Olimpia Gol de la Olimpia Juan Flores Y Ceyor Violento Bajazo de Juan Alberto Flores Y la pelota Al fondo de la malla Olimpia 1 Victoria Aquí está el uruguayo De vuelta para Dolmo Flores De libro El Olimpia Taca puede ser el primero Va a centrar El tanto que viene Y si lo dio la toca Otro centro más Viene a buscar El toque Gol No le alcancé Zapata Porque si no le quita El gol a Juan Flores Y aquí lo vemos Desde detrás del marco Para mayor abundancia De referencias En esta jugada Qué lindo centro El conseguido aquí Por Juan Carlos Bustinosa Precioso Con Chamble Para atrás Zapata demasiado bajo Y el cabezazo De Juan Flores Para hacer Impecable Y ahí tenemos El nuevo tiro De fin A 7 minutos Con 42 segundos Ahí va la pelota Muy bajita Gol 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 El segundo de la noche El segundo de la noche Para el Olimpia Y para Suaviete Juan Flores Aquí entre la pintura Rivas Avance el Olimpia Juan Flores Atención para Luis Juan Flores Demate La pelota avanzando Gol 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 Y el segundo de la noche En el segundo de la noche y el respiro de GOL GOL del olimpia GOL de Juan Flores estacionado que nos perdamos con repetición en cámara lenta el salto de viento es oportuno para desestabilizar el patamón del defensa central para que Juan Flores de primera intención y de volea, tome el balón y lo anillo nuevamente para el 2 a 0 viene aquí Mario Dolmo Flores Dolmo, sigue dominando hay un cambio de cuerpo, posibilidad en la defensiva y se fue a la línea para córner en la punta izquierda atención sí en el centro cabezazo de tierra de que ruiz remata pero pizzi ahora flores y la con ¡Gracias! ¡Gracias!